Todo el que habla de Mika coincide en lo mismo. Es un músico apasionado y cercano. Cantante, compositor, pianista y teclista. Iba para cantante de ópera cuando descubrió que lo suyo era la música pop. En solo moda hablamos con él en exclusiva y descubrimos que se esconde tras la imagen de este peculiar artista. ¿Será su voz? ¿Ese don innato para llegar a las notas más agudas, su estilo o todo a la vez? Pero cuando le escuchas, sabes que es Mika. Le entrevistamos en Barcelona y lo primero que nos llama la atención es que es más alto de lo que pensábamos, además de ese mix o esa facilidad para lograr estilismos desenfadados con un toque único. Estas zapatillas me las hizo Christian Laboutin. Esta chaqueta me la hizo mi madre. Esta camiseta me la compré en American Apparel por 10 libras. No todos tenemos la suerte de que Christian Laboutin diseñe para nosotros unas zapatillas explosivas Mika. Ahora sí, este es un modelo especial por el tie-dye, uno de los estampados que más le gustan ahora mismo. Diseña cosas que pueden ser más o menos divertidas, cosas que pueden resultar muy chic, pero lo importante es que diseña objetos. No solo hace moda, diseña lo que le gusta. Las zapatillas podrían ser una de sus señas de identidad. Tiene 29 años, pero cuando empezaba ya las elegía con el mayor de los mimos. Así era con 17 y así posaba en su cuarto londinense cuando soñaba con ser una estrella. Hoy en cambio confiesa que no saldría a la calle con unos shorts. Los llevo a veces, pero tengo unas rodillas muy feas. Me gusta comprar las chaquetas de inverno, mucho, no sé por qué. Cuando estoy delante de un espejo, procuro no mirarme demasiado, porque cuanto más me miro, menos me convence la ropa que llevo. Es como cuando estás en un estudio y estás grabando. Si te escuchas demasiado, fastidias la grabación. Nos conquistó con su relax y su Brace Kelly, pero tuvo que convencer antes a los que le veían demasiado melódico para unos registros y raro para otros. Tienes que trabajar tus limitaciones. Si eres muy alto como yo, intenta parecer más alto aún. Es como mi amiga Rosy de Palma. Todo ella es importante. Su cara, sus ojos, su boca, todo es pronunciado. Pero cuando la ves relajada es maravillosa, porque exagera todo eso que el resto de la gente intentaría ocultar. Soy muy supersticioso con los relojes. Cuando necesito mucha suerte, llevo como tres relojes en la mano. Y nunca llevo un reloj demasiado caro. De hecho, nunca actúo con algo muy lujoso o caro. Ser una estrella no le impide ser un cantante comprometido, que no dudó, por ejemplo, en ayudar a las víctimas del terremoto de Haití. Lo dice el equipo que le acompaña, que trabajar con él es un lujo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!